El torneo de béisbol otoño invernal 2019-2020 comenzará el sábado 12 de octubre con tres juegos en las sedes de Santo Domingo, San Francisco y San Pedro de Macorís. El calendario establece la celebración de 150 enfrentamientos, un total de 50 fechas de tres encuentros cada una. La ronda regular concluirá el 17 de diciembre. La inauguración oficial será efectuada en el Estadio Tetelo Vargas, sede en la que jugarán los vigentes campeones nacionales Estrellas contra los Toros a las 7.30 de la noche. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, ¡vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! Alberto Rodríguez nació un 7 de febrero en Santo Domingo, estudió el bachillerato en la Salle. Luego, estudió periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo y Administración de Empresa en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Ha sido elegido cinco veces cronista del año y por la Asociación de Cronistas Deportivos. Ha transmitido béisbol dominicano y de grandes ligas por más de 15 años. Su programa de radio, Alberto Rodríguez en los deportes, tiene 17 años y hace televisión todos los días desde el 1999. Además, produce un cuarto deportivo por el Canal 2 a la 1.30 de la tarde. Mis saludos y bienvenidos. ¿Cómo tú estás, Fabio? Gracias a Dios, todo bien, hermano. Vamos poniendo el cinturón aquí para seguridad. Bueno, debemos amarrarnos. Claro. Y más sobre todo cuando vamos a comentar algunas cosas que... Fuertes. No, hombre, que nos ayudan y nos aportan. ¿Cómo va la vida? Vamos bien, Fabio, luchando, como siempre. Bueno, nosotros vamos ahora hacia dónde? Bueno, vamos al Estadio Quiqueya, ¿verdad? Bueno, Estadio... Definitivamente, Juan Marichal, Estadio Quiqueya. Así es. La verdad que nosotros en nuestro país somos bien característicos. Algunas veces no sabemos desprendernos de las cosas, ni ser firmes con las decisiones. O sea, todo siempre como en un vaivén. Bueno, fíjate que eso de ponerle el nombre de Juan Antonio Marichal Sánchez, el primer dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown, dio trabajo en las cámaras legislativas por un tema de que en una oportunidad don Juan fue ministro de deportes y era de un partido y entonces no respondía al otro. Y es como tú dices, Juan Marichal está por encima de la estructura partidaria aquí en República Dominicana. Porque es un reconocimiento a su trayectoria, que no se puede borrar. Bueno, si te digo, Fabio, que si tú acompañas a Marichal, a San Francisco, donde él lanzó con los gigantes, Marichal no puede caminar solo, lo idolatran, lo ponen su figura en la justa dimensión que debe estar. Sin embargo, aquí también pasa, pero nosotros siempre tenemos esa situación del tema cuando se involucra algo en un puesto público. La parte política predomina bastante y nos envuelve y nos hace perder la objetividad, que yo creo que nos ha hecho mucho daño como sociedad. Por eso hay temas que aquí no salen a camino y la gente se pregunta, ¿pero y por qué es que la parte política pesa mucho? Sí, la palabra que tú usaste, yo creo que es la más correcta, predomina. Y yo no sé por qué, porque no se puede ser sectario y cada quien tiene una forma de pensar, hay ideologías diferentes, intereses diferentes. Y no hay por eso, tú puedes ser del blanco, yo puedo ser del rojo, o tú puedes ser del morado, yo del blanco. No hay por qué llevar esa situación al plano personal, yo no lo veo correcto. Lamentablemente, yo soy de lo que digo, que nosotros somos demócratas, hasta que nos toca a nosotros aplicar la democracia. No sabemos ejercerla. Mira, algo simple, nosotros vamos hacia el estadio, estamos al inicio ya de la temporada de bengibol invernal 2019-2020 y ¿cuántos equipos participan? Sí, participan seis equipos. Entonces todos deben tener fanáticos, porque sería muy aburrido que nosotros todos seamos de un solo equipo. Entonces vamos a ver medio juego nada más. Sí, así es. Y yo te voy a decir algo, Fabio, el béisbol de invierno es el bálsamo de la sociedad dominicana. En ninguna casa, oficina, esquina, montaña, callejón, no importa la zona, en un momento de la temporada, de octubre a enero, se deja de hablar por lo menos un día de pelota de invierno. Porque la pelota de invierno despierta una pasión en el pueblo. Bueno, es como se dice, aquí no discutan ni de pelota ni de política. Porque eso trae unas pasiones que rompen inclusive con amistades y con discusiones hasta de gente que son familia. Y eso trae una pasión porque la pelota es algo que marca país aquí en República Dominicana. Tú sabes, yo tengo una expresión ya muy usada conmigo, de que nosotros somos mucho pelótica. Sí. Porque es de pelota y política. Así es. Y todos somos genios, todos somos gurús. Todos sabemos de política y de pelota. O creemos que sabemos. Somos managers y somos presidentes. O sea, aquí yo soy muy cuidadoso con el tema de querer ser o imponer un criterio cuando se habla de pelota. Porque una cosa es que Dios o la vida nos haya dado la oportunidad de transmitir ideas o análisis y comentarios en materia deportiva o en medios electrónicos masivos, televisión, radio y ahora redes sociales. Pero cualquier dominicano te puede analizar un momento de un juego de béisbol. Y bien, con conocimiento de causa. Porque cualquiera jugó AA, jugó clase A. Aquí había una liga en un momento, en un torneo AA, cuando jugaba la UAS y la policía se llenaba el estadio Kikey. Y el mismo softball aquí tuvo una temporada cuando las grandes compañías en su entonces los patrocinaban. Esos torneos de softball ayudaron mucho a una fanaticada y al conocimiento ya que las reglas eran muy similares. Lo único que variaba ahí era el tema, digo, varía la dimensión de la bola y también el tipo de lanzamiento, la velocidad. Tú hablas del famoso Chata, el torneo Chata, que participaron las empresas grandes en un momento y era todo un toque de queda en los estadios donde se jugaba. Es real eso que tú dices. Sí, sí. Tradición que se fue perdiendo precisamente por el apoyo que se fue también desapareciendo de parte de esas empresas. Que no pasa en el béisbol de invierno, donde en los últimos 10 años, Fabio, los grupos económicos grandes de República Dominicana que en un momento no estaban en la pelota rentada, se involucraron. Por ejemplo, cuando Julito Dacín vende el escogido, ¿a quién se lo vende? Se lo vende a tres familias poderosas, los Bichini, los Bonetti y los Narri. Y ahí empieza una dinastía que el escogido había perdido, inclusive, algo de la fuerza que tenían en la marca escogido. Porque en béisbol y en el deporte, el mercadeo hay que aplicarlo. Pero el mejor mercadeo en béisbol es ganar. Es ganar. Cuando el equipo gana todo el mundo al play, esa es la realidad. La mejor experiencia para nosotros es conocer los fanáticos adultos que tenían las estrellas orientales. Gente que uno no se imaginaba. Y uno las veía en el play y uno pensaba que eran simpatizantes de los equipos del distrito. Decía Don Tano Martín, un cronista que en paz descanse. Sí, conocí a Don Tano. Que los fanáticos de las estrellas son como los apóstoles. Pocos, pero escogidos. Decía él porque eran pocos. En esa época yo, muchacho, yo recuerdo de las estrellas a Don Tano, a Don Atilio de Fría. Era un grupito. Ahora apareció, por ejemplo, que era de las estrellas, que yo no sabía, Francisco Domínguez Brito. No, yo te voy a decir, eso fue un fenómeno. ¿Por qué es el santiaguero? Un hombre de Santiago. Es raro. El Santiago se la tiene en esa factura. Es raro un santiaguero de Treyito. Y más el Santiago, que para mí es la franquicia, que yo he identificado, la he analizado, la he estudiado, donde el regionalismo todavía existe. El santiaguero tiene a las águilas como un símbolo de la ciudad. Esa es la realidad de la ciudad. Es parte de su patrimonio. Que es la capital del Cibao. Y fíjate que es la contradicción que hay con el tema del Licei. Cuando yo estoy en el play, yo soy aguilucho. Y cuando a mí me toca que me afueren, que me dicen, se va la guagua, se va la guagua. Yo me saqué una expresión de decirle, y la primera parada es en Licei. Sí, para coger menos cuerdas. Sí, como quien dice, vamos para el mismo lugar, así que caminen. Esa rivalidad de Licei-Águilas, que hay mucha gente joven que nos está viendo ahora en televisión y no sabe que en una época esa rivalidad era Licei-Escogido. Licei-Escogido. Y entonces, aunque en los 70, Licei-Águilas fueron los que se compartieron los campeonatos. Después vino un escogido bien bravo a principios de los 80, y el escogido a finales de los 80, ganó tres en línea. No sé si tú lo recuerdas. Y entonces viene, después del 92, yo estoy esperando en mi memoria, Fabio. Después del 92, volvió la sequía. Llegó Águilas, 92-93, 93-94 Licei, pero 94-95, 95-96, 96-97. Tú estás gozando, porque con el equipo tuyo que estoy hablando. Sí, yo sé. 97-98, Águilas, y se para ahí. Se para ahí. Entonces viene Licei-Escogido en aquella final de nueve juegos, cuando no se pudo, no pudieron jugar Estrella y Toro por el ciclón. Por el ciclón, es correcto. Pero 99-2000 vuelven las Águilas y le ganan a las Estrellas. Y las Águilas volvieron otra vez, cogieron la dinastía. Oye, y entonces ese público joven empezó a identificarse con ese equipo de las Águilas. Y Licei y Águilas se han compartido la fanática, lo dicen las encuestas, pero es por ese tema que las Águilas del 92 al 2006 ganaron la mayoría. Sí, esta generación va ahora mismo, por eso la fuerza de esos equipos de Águilas y Licei, con la generación actual, la generación de jóvenes que tú los ves motivando y yendo al play. Realmente es halagador para uno cuando uno ve esa juventud involucrándose en estos torneos. Mira Alberto, y con respecto a lo que es nuestro torneo de béisbol, ¿dónde tú entiendes que tenemos que ir empezando a reforzar ya de las crisis que se habla del béisbol en sentido general? Bueno, acabo de ver las estadísticas con el béisbol de grandes ligas, que le disminuyó la cantidad de fanaticadas. Sí, la afición ha bajado de grandes ligas, por eso ellos quieren agilizar el juego y están tratando de ajustar y están haciendo pruebas de laboratorio con relación a eso. Fabio, el béisbol de invierno tiene que ir con unos tiempos. Nosotros vamos a ir a un estadio que se inauguró en el 55. El béisbol es un sinónimo de entretenimiento, de diversión. Ya el público nuevo, lo que le dicen los millennials, no van a ver las nuevas entradas que tú y yo íbamos a ver con un amigo a bebernos un trago, al play y a darnos cuerdas. La gente quiere otra cosa, una experiencia. Pero tú entras a un estadio de lo que nosotros tenemos en el país, que han pasado cuántos gobiernos después que mataron a Trujillo, y no hemos tenido una edificación nueva. Tú vas al estadio y no hay una oportunidad de tú comerte, por ejemplo, si a ti te da la gana de comerte un buen pedazo de carne, tú no puedes. Oye, lo básico, el servicio sanitario. No, no es bueno. No es bueno. El parqueo es un problema. Sin embargo, Fabio, quiero decirte, como dicen por ahí que no todo es malo, que el estadio Francisco Michelli de las Romanas, que es privado, ellos se han preocupado por el servicio sanitario, mantenerlo limpio, y el parqueo también. Tengo que decir que el estadio Julián Javier de San Francisco, después que los RISET tomaron la franquicia, se han preocupado por el sistema sanitario, por los parqueos y por muchísimas cosas. En Santiago... En Santiago todavía tienen la famosa... el famoso orinal, que es un desnivel. No puede ser. Es un desnivel, o sea, no hay sanitarios. No, no puede ser. No hay individuos, y lamentablemente tienen que irse actualizando. Señores, donde participan peloteros... De Grandes Ligas. De Grandes Ligas. Y donde aquí visitan los estadios, los escuchan, y los principales gerentes de los equipos de Grandes Ligas, porque este es el país de mayor participación. No, mayor productor de peloteros después de Estados Unidos. Pero mira, Fabio, a mí me dio risa los otros días, que yo veo que un equipo anunció que van a comprar pantallas. Y yo dije, pero señores, primero trabajen el drenaje del frente de su estadio, traten de embellecer la instalación, traten de acomodar el vestidor del visitante, que yo lo conozco. Por respeto no voy a mencionar el estadio ni el equipo, que ahí eso esté en condiciones deplorables. Pero quiero decir que la Liga, como organismo rector del evento, es quien tiene que velar. Hacia allá iba a preguntarte. Porque se cumplan todas esas cosas. Porque aquí nos preocupamos mucho por el terreno de huevo. El terreno de huevo de los estadios en República Dominicana es casi Grandes Ligas. Sí, es bueno. Los clubhouse o los vestidores de los equipos locales, los dueños de la casa, son buenos. No te voy a decir Grandes Ligas, pero son aceptables. Pero los vestidores del que viene, tú te imaginas que yo te invito a mi casa y yo te diga, Fabio, vamos a hacer un barbecue y entonces yo te meto en un sitio que yo tengo que hacerte sentir bien a ti. No, que tú te quedes con la mejor silla. Sí. Y me de a mí entonces la que tiene... No, Fabio, siéntate en el piso. Por eso tú no eres mi... yo no puedo ser un anfitrión así. Y tenemos que cambiar porque el Ray Ball genera mucho dinero y tú pagas una boleta, que a lo que quizá mucha gente entiende es que una boleta cara, pero tú estás viendo pelota profesional, pero tú tienes que dar a la gente un poquito más. Tienes que brindarle un poquito más de comodidad para que la gente quiera volver. No solo porque yo soy aguilucho, liceísta o escogidita, sino que yo quiera volver al estadio porque me llevé una buena impresión del estadio. Y que ahora mismo, con el hecho de las transmisiones, es muy fácil tú convocar un grupo de amigos y sentarte en un lugar a ver el juego desde la comodidad que sea. O sea, tú vas al play. Primero porque te gusta integrarte. Y segundo porque quieres ver el espectáculo en vivo. Pero tienes que haber elementos que realmente ayuden a que la gente se identifique mucho más. Sí, porque hay mucha gente que le gusta el ambiente del play. Yo siempre decía, y le decía a mi papá cuando estaba vivo, y mi papá me decía, no, yo no voy hoy porque yo no quiero estar en esa muchedumbre. Y yo le decía, sí, pero que no es lo mismo verlo por televisión. Y es cierto, porque tú tienes ese ambiente del estadio y estar cerca. Pero eso es uno que es un apasionado. Porque como tú dices, en una sala de tu casa, en un family room, con un aire bien confortable, una buena televisión que ya no son tan caras, y tú hacen un serrucho, un grupo de amigos, y ya se pasan el tiempo ahí. Te disminuye mucho el costo. Pero nosotros tenemos amigos que solamente los vemos en la época de béisbol. Sí, eso es así. Y nos encontramos, si nos encontramos en alguna ocasión, nos extrañamos. O sea, como, qué extraño. O sea, gente que, señores, nada más nos vemos en el play. Hay dos tipos de amigos que tú solamente lo ves en el play y lo días de votar. Ah, sí. Porque eres tú, tú te fijas, ¿verdad? En la fila de las elecciones. Sí, claro, yo pensaba que tú estabas afuera. No, yo estoy aquí, pero nada más lo ves ese día. Igual que en el play. Tú nada más lo ves en el play. Eso es correcto. Pasa ese periodo y más nunca. Más nunca lo ves. Eso es correcto. Mira, y la nueva gestión de la Liga Dominicana de Béisbol, ¿hacia dónde ha ido encaminando su opcional? Yo creo que el licenciado Viterio Magía ha hecho una gestión decente. Él ha tratado de abrir la liga, porque con el doctor Martos, a pesar de lo que muchos creen, yo creo que él hizo una gestión buena. Y si da el tiempo, te puedo explicar por qué yo digo eso. No lo puede. La pregunta que tú me haces con el licenciado Magía, él ha estado abierto a relacionar la liga con instituciones como el ayuntamiento, instituciones como el Cuerpo de Bomberos, instituciones sin fines de lucro que buscan ver el béisbol para llevar personas. Antes era más cerrada. Yo creo que él tiene una agenda apretada, que está en el ojo de mucha gente que entiende que él puede hacer una mejor gestión. Yo creo que él ha sido un poquito pasivo. También hay muchos jugadores que estaban suspendidos por el que o por él. Esas suspensiones se le han levantado, porque el licenciado Viterio Magía es un poquito más dócil, diría yo. El doctor Martos es un tipo más fuerte. Sí, es característica muy diferente. Tienen perfiles diferentes, aunque vienen del mismo partido político. Sí, pero generaciones diferentes. Además, en líneas de mando también, en su formación. Tú sabes que la característica del doctor Martos Guerrido, ahí está su historia. Viene del trujillismo. Viene del trujillismo participando y su conducta misma de vida muy diferente. Te quería decir, con el tema de la gestión del doctor Martos, primero yo estaba en desacuerdo que fuera tanto tiempo. Él duró 26 años en frente de la liga. Eso es una locura para mí. Y él, en crisis que tuvo la liga, él no dejó que fuera otro que la resolviera, sino que antes de que la bomba le explotara, él resolvía el problema. Te explico. La primera crisis aquella de las águilas, cuando él puso al chilote, que era una crisis parecida a la actual, entre accionistas, aquella crisis de las estrellas orientales que tuvieron que administrar de manera secuestraria al equipo y tuvieron que poner a Tete Antum. Pero después quien busca a Miguelito Feria Mayen es el doctor Martos. Cuando viene el problema de los gigantes, que hubo el problema aquel con Miguel Tejada, que había un problema administrativo, ¿quién convence a la familia Ricé para que se apoderara de la franquicia? El doctor Martos. Entonces, cuando había crisis, él era un hombre de manejo. Ahora, a nivel de imagen de la liga, era muy cerrada, porque esa es su forma, por lo que tú decías, que él viene formado por dirigentes políticos y funcionarios del Estado que no eran muy amigos de los medios, de dar muchas declaraciones. Bueno, Balaguer, ya ese es el ejemplo. Y ese era su norte. Sí, esa fue su pauta. Mira, y con relación a que el año pasado vimos que al final hubo un conato, hubo una situación entre los peloteros, ahora que tú mencionas el acuerdo con la liga. Eso, para este año, ¿tú entiendes que ya quedó solucionado? ¿O tú sientes que en el ambiente pueden volver a resurgir? Mira, Fabio, hubo un movimiento en la Federación de Peloteros Profesionales que dirigió por muchos años Mario Melvin Sulto. Y entró ahora un exjugador recientemente retirado, Erick Almonte. Y él me da la impresión que él tiene una agenda apretada para hacer cambios drásticos en defensa del pelotero. Él tiene en su agenda la agencia libre. Es un tema delicado que los equipos, yo no sé si la van a aceptar, pero él lo tiene. Él tiene en agenda también prohibir que a un pelotero se le rebaje el salario. ¿Cómo se da? Si a ti te votan, por ejemplo, del Licei, las estrellas te cogen y tú en el Licei tenés un contrato de medio millón, las estrellas te pueden decir ya tú no eres el mismo, yo te voy a dar la mitad. Y tú para mantenerte jugando, tú dices, yo lo voy a coger porque eso es lo que yo hago. Él parece que va también a analizar eso. Pero eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque las franquicias aquí no todas generan la misma cantidad de dinero, de recursos. Y lamentablemente eso se ha sentido en los propios torneos. En un momento aquí hay torneos que se han ganado solo por el dinero. Sí. El escogido, para mí, es uno de los ejemplos que fue a papel etazo limpio. Ellos entraron. En un momento que se sintió eso. Ellos entraron con mucho brillo e hicieron una inversión económica grande, principalmente en la marca que se reflejó en el terreno identificando al pelotero con el equipo. Para tú identificar un pelotero con una organización hay que hacer una serie, hay que cumplir una serie de pasos. Y ellos lo hicieron. Pero sí te digo que te lo mencioné hace un momentito. Y cuando contrataron jugadores en pleno final de temporada. Trajeron jugadores de todos los lugares. Trajeron jugadores de varios lugares y fue a papel etazo limpio. Hay una combinación, don Fabio. Papeleta, como tú dices. Y buena gerencia. Y la relación de Moisés con todo el mundo. No es lo mismo que llame Alberto Rodríguez a que llame a Moisés a loco. Porque jugó Grandes Ligas y hay hijos de Felipe a loco. Pero tú sabes una cosa, el torneo se ha equilibrado, por lo que yo te dije hace un momentico en el plano económico, ¿quiénes son los dueños de los toros? El central romano. El central romano no le puede temblar el pulso para pagarle bien en un pelotero y no le tiembla y lo hace. ¿Quiénes son los dueños de los gigantes? Los Rissex. Es más, te voy a decir algo que se dice poco en público, te lo voy a decir en tu programa. Así que si me meto en un lío, tú me defiendes. Los equipos tradicionales exitosos como Águila y Licey hoy en día tienen menos poder económico que escogido toros, gigantes y estrellas. Estamos de acuerdo. Y se está sintiendo. Hoy en día. Y por eso también la misma situación interna que hay. En el caso del Licey como es un patronato, como ahí no hay un club atlético incorporado. Un diseño pero tiene dueños. Pero tiene dueños. Exactamente. Tiene dueños. Ahí algunas veces uno no sabe cómo se definen algunos temas y se siente aunque la tradición de la fanaticada les ayuda a ellos mantenerse como franquicia. Sí, porque son los equipos que más publicidad venden y que más dinero captan en base a boletería. Aunque es bueno decir, Fabio, que el dinero de la boletería es para cubrir operaciones pequeñas. Sí, en pelota, pero el dinero grande de la pelota entra por la publicidad. Es la promoción. La promoción. Al regreso. Y es un tipo que el público va a verlo porque el tipo de juego de él es el tipo de juego que el fanático quiere ver en los estadios dominicanos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, ¡vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! El béisbol es el deporte oficial de la República Dominicana. Se introdujo a finales del siglo XIX en la ciudad de San Pedro de Macorís por inmigrantes cubanos. Rápidamente se convirtió en el deporte más popular del país. Los equipos Osama, Nuevo Club y Caimanes del Sur desaparecieron, quedando actualmente solo seis equipos. Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Sibaeñas, Gigantes del Sibao, Estrellas Orientales y Toros del Este. Con relación a eso de los peloteros y la identidad con nuestro béisbol, nosotros tenemos peloteros que son prácticamente de aquí. O sea que si van a México o van a Medio Oriente, a China, algunos que van a Japón. Y Corea, Japón. Y Corea, sí. Pero... Y Taiwán también. Y Taiwán, pero donde se destacan realmente es aquí. Ya hay un nombre que se ha hecho famoso en el ambiente de béisbol que ese es un pelotero de la liga. ¿Por qué un pelotero de la liga? Porque no te lo va a parar nadie. Porque no pertenece a grandes ligas. Entonces como juega en México, en México juega seis meses y gana 10 mil dólares mensuales. Son 60 mil. Pero aquí juega tres meses, casi cuatro, y le dan 10 mil más. Entonces estamos hablando de que 100 mil dólares al año ya tú puedes vivir con eso. Pero como él necesita ese dinero para pagar casa, para mantener un hijo, ese es el pelotero que se te va a comer en la tierra en el play. Y en los últimos torneos, los equipos que ganan son los que tienen un núcleo grande de peloteros de la liga. Así es. Ahí vemos que Valdespín, que fue el pelotero más destacado del torneo pasado, ya está aquí entrenando con los toros. Valdespín es un buen tipo para analizar. Valdespín es ese tipo de pelotero alegre, de entrega, que hasta pichó el año pasado en un juego que duró muchísimas entradas. Yo tuve Fabio que ver con la llegada de Valdespín a los toros, porque en ese momento yo estaba en la, era parte de la gerencia de los toros. Yo le decía a los dueños de los toros y a los directivos que nosotros necesitamos peloteros como Valdespín. Porque donde quiera uno necesita un pelotero como medio loco. En buen sentido. Valdespín es un tipo que te involucra a los americanos a jugar como él. y te le da alegría al dogao. Te contagia y es un tipo que el público va a verlo porque el tipo de juego de él es el tipo de juego que el fanático quiere ver en los estadios dominicanos. Ya llegó. Hubo AAA este año con Minnesota porque él me dijo como que no quería ir a México. Se quedó en AAA ganando menos dinero que en México porque en México un pelotero como Valdespín son 15 mil dólares mensuales. Incluyendo el apartamento. No tiene que gastar nada. Esos 15 mil son para guardar. Y es un pelotero tan responsable que en los momentos que le ha tocado ser de apoyo ya cuando su equipo queda descartado como sucedió tanto con las águilas como con el propio Licei. Oye, se identificaba. Hay una palabra que yo uso mucho que yo la voy a registrar en una pija. Valdespín es un pelotero de vergüenza deportiva porque él con cualquier uniforme que se pone él quiere quedar bien y se entrega cuerpo y alma. Yo quisiera tener en todos los equipos que yo esté un pelotero como Valdespín porque se entrega se entrega eso es la realidad. Ayuda a la causa. Sí, eso es así. ¿Cómo vamos nosotros con estos peloteros nuevos que están en Grandes Ligas en los últimos dos años que son una nueva generación con formación pero también con buenos contratos? Sí, hay muchos peloteros interesantes. Ahí tenemos el caso de Juan Soto. De Juan Soto que es muy difícil que lo veamos aquí jugar. Él pertenece al Licei. Él es hijo de un amigo mío. Recientemente él declinó. Pero de que tiene un hermano que es mejor que él. Sí, que va a ser mejor. Pero mientras tanto el que está es él. Es él. Él declinó 180 millones por 10 años. No sé si tú lo sabés. Sí, eso me dijeron. Scott Boras el agente el famoso insaciable. Yo quisiera ser el cliente de Boras para que me consiga también publicidad de esa manera con las agencias. Que nos ayude. Que nos ayude a nosotros dos. Pero la realidad Fabio es que Soto es ese tipo de pelotero que tiene formación hogareña. Yo no sé si tú lo has visto hablando inglés. El tipo maneja bien el inglés. Maneja bien en su idioma. Es un buen hijo. Es un buen compañero. Y la semana que transcurrió conectó el cañonazo para que su equipo se metiera en el playoff con el juego en la línea. Un muchacho de 21 años con 50 mil personas en un play en la capital de los Estados Unidos. Es el clásico que uno dice no se aprieta. No se aprieta. Y también hay otra frase. Además, con el perdón Alberto, que tiene bajo sus hombros ahora mismo la responsabilidad de sustituir a Brian Harper porque a ese equipo independientemente del año que tuvo Brian Harper le hizo falta ese debate. Él está sacando él está cargando pesado una responsabilidad no solo ofensivamente sino una responsabilidad de que Harper era el tipo que llenaba el play. Porque fíjate el dineral que le dieron en los Phillies sin embargo los Phillies se quedaron aunque jugaron para 500 se quedaron pero Soto tiene la etiqueta famosa aquella de no poder fallar. Esa etiqueta famosa que dicen esa bebida no falla se va a vender él tiene esa etiqueta y ayer en esta semana lo demostró sin lugar a dudas. Mira, ahí está también el caso de Carlos Gómez que estoy oyendo como que está pensando en el retiro. Carlos ganó buen dinero tuvo muchas lesiones él dice que si se retira va a jugar con la Zaira él se crió detrás del estadio Zimbabu pero el temperamento de él explosivo explosivo Carlos es un tipo explosivo el que dice lo que piensa también Carlos no tiene pelo en la lengua es un buen muchacho si tú lo conoces un tipo sincero es buena persona pero Carlos es un tipo que tiene mecha corta como se dice esa es la realidad tiene mecha corta causa situaciones en cualquier lugar que se encuentra casualmente con Milwaukee fue el último equipo que él estuvo sí, así es él fue firmado originalmente por el equipo de los Médicos de Nueva York y el escado el amigo Eddy Toledo pero él pasó por varios equipos y aquí no aquí él ha jugado con un equipo con dos equipos originalmente Carlos era el escogido y después fue cambiado al equipo tuyo a la sangre de Sibáeño bueno y ahora que tú hablas de Aquino dime de Aquino jugará yo te voy a decir algo él dijo que va a jugar en noviembre y yo pienso que él hace falta fogearse en esta pelota todavía hay que ver todavía está muy inmaduro independientemente del potencial que tiene pero esta liga de aquí que es una liga fuerte exigente sobre todo por el picheo bueno muchos peloteros son recomendados por las propias franquicias de grandes ligas de que vengan y participen para que mejoren en alguna condición una vez dijo Howard Johnson Fabio que jugó aquí con Aguil y Lise le preguntaron en el Chia Stadium todavía era el Chia Stadium en Nueva York donde usted se siente más cómodo jugar un playoff en Santiago con 20.000 personas o aquí con 58.000 le dijo no aquí con 58.000 jugar un playoff en República Dominicana es una locura es una locura nosotros somos bien exigentes nos involucramos gracias a Dios que se nos ha conocido en esa forma y que también hemos sabido respetar al pelotero pero hay momentos donde aquí cualquiera se intimida si cualquiera se intimida porque me han dicho peloteros que el fanático en Estados Unidos está más lejos el del Gran Están por ejemplo aquí no aquí tú lo tienes ahí mismo tú lo tienes ahí mismo entonces hay una presión también porque la prensa mete presión la prensa de Santiago y aquí la de la capital principalmente la del Lisey es una prensa que mete presión los directivos exigen también porque en Estados Unidos hay peloteros que duran 10 años Fabio con un equipo y no conocen al dueño pero aquí tú juegas con el Lisey el primer día y tú llegas de refuerzo y bajas el presidente a saludarte o quieren comer contigo sí porque eso es parte de su pasión y de su a lo mejor hobby o heredaron eso de sus padres se criaron esas oficinas y esa es la realidad esa es su actividad principal es correcta pero en el caso de los Estados Unidos uno puede ver las características de los estadios que realmente hay distancia entre la fanaticada y los jugadores aquí no aquí es encima del dogao boceándose de todo cuando el pelotero regresa a ese dogao oye o cuando participa si va a batear oye de todo se le dice hasta le mencionan a su mamá a veces no la madre participa muchas veces en el transcurso del juego y se han dado caso porque hay peloteros que lo aceptan porque es parte de él por ahí otro tema oye hemos vivido momentos un poquito inquietantes aunque vuelvo y digo también como la gerencia está ahí muchas veces ha logrado apaciguar situaciones aunque la liga yo creo también que tiene que ir poniendo algunas cosas en orden en ese sentido si la liga siempre ha velado por la seguridad del pelotero pero siempre se puede hacer más siempre se puede hacer más porque a veces en el béisbol dominicano la pasión se desborda y no hay límites entonces eso hay que cuidar nosotros llegamos aquí a todo el entorno de lo que es el estadio yo tengo una idea Fabi la voy a decir en tu programa yo creo que a estas calles hay que ponerle nombre de peloteros que fueron gloria del béisbol por ejemplo esta calle que estamos circulando que entraban por el lado del escogido hay que ponerle Felipe Alonso a esa calle que entra por ahí del lado del liceo hay que ponerle avenida Manuel Mota y a esa que entra hay que ponerle Eduardo Virgil por ser el primer dominicano de jugar en grandes ligas por eso tiene que hacerlo David Collado que me está viendo ahora y que se lo presenta a sus regidores realmente muy atinada de tu parte esa sugerencia porque así se va creando toda una identidad y también se va recordando el gran aporte que han hecho esos grandes peloteros que fueron los que nos forjaron y formaron esta liga yo fui a Minnesota una vez a un juego de estrellas y la calle de entrada del estadio se llamaba Kirby Pocket y la de la esquina Rockaroo entonces Fabio nos vemos aquí donde tú estás en la Rockaroo con Kirby Pocket y porque aquí tú no puedes decir estoy aquí en la Loco Manuel Mota porque ellos son otros embajadores no mire y acabas de mencionar un nombre que para mí me da mucha nostalgia lo de Kirby Pocket lo que fue su carrera un hombre con su entrega pero el destino muchas veces nos hace jugadas yo creo que ahí fue una mala jugada eso es correcto estas instalaciones que realmente uno las ve organizadas las calles bien señalizadas un poquito de mantenimiento eso no es el problema ahora el tema de los parqueos realmente ya que no hay un eficiente sistema de transporte que garantice que la fanaticada pueda venir de manera independiente o sea la gente tiene que venir de manera independiente con sus vehículos pues yo creo que también hay que llamar la atención en ese aspecto en la seguridad tenemos la tradición de que aquí hay muchachos que ya los conocemos ya ellos es más yo creo que yo vengo y yo tengo mi parqueo fijo si porque te conocen pero eso es lo que venimos tradicionalmente con regularidad aquellos que ocasionalmente vienen pasan trabajo y hay que pensar en ellos aunque la liga ha hecho acuerdos con la oficina metropolitana de transporte pero no es no es igual no es igual y es una realidad lo que tú dices en Estados Unidos la gente hace un plan para ir a ver un juego de béisbol aquí gente como tú por ejemplo vienen al play dos y tres veces a la semana es lo que te digo como uno regularmente lo que hace es que se abona y luego viene a ver cualquier juego cualquier juego no importa que el equipo de uno no esté participando pero el tema de aquel que se motiva sea porque su juego su equipo está ganando o porque quiere venir a ver un evento quiere venir a conocer muchos dominicanos cuando vienen en la época del invierno quieren venir al estadio porque ya que hay béisbol que ellos ven béisbol en Estados Unidos o sea yo creo que esa identidad de nosotros con el estadio se tiene que seguir fortaleciendo y se tiene que ir buscando ese grado de apoyo de parte de lo que le toca regentear esto que es la liga dominicana de béisbol si yo pienso que si hay muchas cosas como yo te he dicho que se pueden hacer hay cosas que no se hacen a lo mejor porque el equipo también no quiere invertir mucho en eso como es el aspecto de promoción y mercadeo y necesitamos fortalecer este evento que es un evento nuestro del pueblo al regreso las operaciones de un equipo andan por vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto mira estamos frente al estadio quisqueya estamos ya aquí donde es el principal estadio de nuestro país donde han jugado las grandes estrellas que hemos tenido y que también han venido aquí de los Estados Unidos a jugar en nuestra béisbol ese es el estadio que nosotros nos merecemos siendo lo que somos en la industria del béisbol no claro eso da vergüenza vergüenza pena y vergüenza nosotros estamos frente ahora mismo a la esplanada principal del escenario del béisbol dominicano que es una de las diría yo que más dinero produce porque el béisbol además de generar dinero crea empleos porque aquí hay 30 equipos de grandes ligas operando sin embargo estamos en medio de un estadio que no parece un estadio si yo te digo a ti hoy aquí yo estoy contigo eso no parece un estadio no parece un estadio eso lo que parece es algo que no tiene que ver con entretenimiento eso parece otra cosa un número loco o un número aproximado de lo que se involucra aquí dentro de los contratos que hay en grandes ligas incluyendo las ligas menores de qué estaríamos hablando tú hablas de los contratos para los jugadores de aquí un equipo las operaciones de un equipo andan por 120 130 140 millones de pesos de operaciones de nóminas uno solo de los equipos de los que están en el torneo pero te estoy hablando de peloteros sí estamos hablando de 900 millones de pesos sí claro pero Mato Berrido dijo una vez en una entrevista que dice un periódico matutín que el torneo de béisbol movía más de mil millones de pesos porque hay una muchacha que vende refresco que está esperando que el torneo empiece para venir a vender refresco hay un señor que tiene una compañía de hacer paterito equipo que está esperando eso también para venir a vender oye el que vende la boleta Fabio la muchacha que está detrás de la boletería el tipo que anuncia los peloteros crea mucho empleo el que narra el juego y el que lo comenta y la voz comercial cuántas secretarias y cuántos administradores tienen los equipos y la liga directores de prensa directores de promoción de protocolo de relaciones públicas el chofer que lleva los refuerzos al hotel es un conjunto es un conjunto de de empleomanía que realmente como tú la visualizas tiene que entender que es importante la inversión y es importante el aporte económico hay que cuidar este evento hay que cuidarlo este evento hay que cuidarlo como cualquier este evento hay que cuidarlo como el turismo dominicano el turismo dominicano no puede ser tocado ni con el pétalo de una flor y el béisbol dominicano no puede ser tocado ni con el pétalo de una flor ¿por qué? porque además de lo que hemos hablado de la economía Fabio pero un país lleno de problemas y de situaciones venir a ver un juego tres horas el desahogo el desahogo como yo te dije es un bálsamo entonces esto hay que cuidarlo esto hay que cuidarlo esto tiene que tener una combinación de la empresa privada y la empresa pública que tiene que ponerse de acuerdo y invertir 30, 40 millones de dólares en una instalación bonita para que cuando tú vengas a ver un juego de pelotas con tu hijo no solo vengas a ver la buena jugada el gonfron el buen pitcher el buen brazo sino que tú digas pero mira aquí están los clavos que usó Marichal cuando él jugaba con el escogido en un museo como vi yo en el universitario de Caracas que es más viejo que este el universitario en el universitario de Caracas hay un piano bar que tú si quieres salir de la tribuna de la gradería tú vas en un aire y pides una carne un trago pero aquí no hay eso porque aquí no hemos entendido que el béisbol es una industria además de deportiva Fabio es una industria de entretenimiento cuando yo era niño yo recuerdo que aquí en un juego yo veía a Fernandito Villarona tocando de un lado y a Johnny Ventura de otro pues eso es lo que el pueblo consumía en esa época pero ahora hay que darle a la gente lo que el pueblo quiere sí sí parte del entretenimiento tal y como tú dices los que vemos un ejemplo en la NBA sí el que tiene la oportunidad de ir a un juego de NBA no se sabe qué disfruta más si el juego o el espectáculo que se le monta en los momentos del cambio y de los espacios que se crean te montan un show te montan un show de acrobacia de un artista que va y canta igualmente en los Estados Unidos en el que va al béisbol tiene momentos de satisfacción primero por el gran museo que representa cada equipo la identidad que te va creando los símbolos que ellos enseñan o sea fuera esto es fuera de la calidad de las instalaciones y en el caso nuestro también ya que Grandes Ligas está motivándose a visitar otros países para los inicios de temporada quisiéramos nosotros también un día tener la oportunidad de que visiten aquí República Dominicana nosotros tenemos estamos favorecidos por Dios por nuestra ubicación geográfica este país se puede convertir en un centro de los equipos de Grandes Ligas en el Spring Training venir y operar aquí porque los medias rojas de Boston entrenan en Fort Myers en Florida y juegan en Boston ¿cuántas horas hay de Fort Myers a Boston? la misma que habría para acá es lo que te digo la misma distancia prácticamente tenemos aeropuertos cerca de este estadio por ejemplo ¿cuántos hoteles hay de buena calidad? como 5 o 6 el mismo estadio de los Marlins un viaje a Miami está volando de menos de dos horas una hora y cincuenta tenemos que aprovechar eso ojalá el próximo gobierno Fabio porque al final tenemos que hablar de política ¿qué vamos a hacer? al final el próximo gobierno tiene que entender que el béisbol hay que exportarlo y también involucrarse un poco más en ese sentido porque yo siento que tradicionalmente lo que se ha hecho aquí con el Ministerio de Deportes es simplemente crear salarios crear salarios y eventos muy mínimos aquí tenemos un comité olímpico dominicano que maneja un presupuesto totalmente independiente tenemos los aportes de empresas privadas como es el caso de Creso que hay que felicitar esos aportes en algunas disciplinas que lo han sentido y han logrado impactar de manera tal que ya hoy estamos siendo reconocidos en eventos internacionales para mí la mejor de las presentaciones de lo que es un apoyo directo y lo que es el desarrollo de una disciplina lo representan las reinas del Caribe un proyecto privado de Cristóbal Marte bien concebido bien estructurado bien organizado que ha tenido éxito pero eso se puede replicar tú mencionaste creando sueños olímpicos el Creso lo más importante es que ellos también están velando porque el atleta que quiere estudiar ellos subsidian el estudio entonces también lo llevan a entrenar fuera por ejemplo pesas te vas para Hungría porque en Hungría que tal la gente que sabe de pesas y en pesas cuántos resultados sacamos en Perú sacamos muchísimas medallas en los deportes de combate taekwondo karate y eso hay que entenderlo si hay disciplinas en las que nosotros hemos empezado ya a destacar producto de esas inversiones y ese apoyo que se ha ido dando ahora el béisbol que nos envuelve a todos en pasión y en facilidad también porque lo que más hay en nuestro país son pequeños parques de béisbol donde empiezan a desarrollarse y a motivarse la juventud y los niños desde niños ahora esto hay que verlo en el sentido real de lo que es un gran peso económico para nuestro país y sin tocar sin tocar esos contratos de grandes ligas que en su momento muchas veces tú los ves que cuando vienen para acá buscan las facilidades del estado de que se lechonere el pago de un impuesto con un vehículo facilidades que siempre se han venido haciendo se pasan todo el año enviando remesas a su familia y eso es importante porque si un pelotero gana un millón va a enviar remesas pero si gana 10 va a enviar más remesas y quien va a gastar ese dinero y donde lo va a gastar en la República Dominicana y hacen inversiones muchísimas inversiones inmobiliarias de compra de casas apartamentos de fincas que ellos hacen para su disfrute y tú los ves que viven sus familiares el que logra aquí un contrato de grandes ligas regularmente es padrino de la familia y cada vez que ellos hacen una casa hay que contratar un obrero un maestro constructor un ingeniero un arquitecto eso dinamiza la economía por eso te dije y le digo a la gente que no está viendo que el béisbol y el torneo también pero el béisbol macro hay que protegerlo y no se puede golpear ni con el pétalo de una rosa pero yo creo que los últimos gobiernos Fabio que hemos tenido no han tenido el deporte como prioridad porque el deporte es una herramienta para mantener al muchacho joven fuera de la droga fuera de la delincuencia y nosotros no lo hemos entendido aquí hay cero mantenimiento preventivo de instalaciones deportivas aquí no se está no se está ocupando la pirámide olímpica que hay que empezar por las escuelas el deporte escolar eso no se está haciendo la pirámide olímpica no me lo inventé yo eso está ahí en Estados Unidos la NCAA se protege más que el deporte profesional sin embargo aquí no estamos cumpliendo eso porque tú dijiste algo muy importante y qué bueno que fuiste tú el 70% de la nómina del ministerio de deporte se gasta en nómina y en gastos corrientes en darle apoyo y que lamentablemente muchas veces ni siquiera van dirigidos a los propios deportistas que hemos tenido que necesitan por ahí tú los ves como terminan abandonados hay un proyecto interesante que es viejo ya que se llama proyecto de atletas de altos rendimientos nuevos valores inmortales donde los inmortales reciben un sueldo creo que son cuatro sueldos mínimos pero eso de la selección de los inmortales es otro tema que podemos tratar en otro programa hay muchísima gente que se ha muerto en la indigencia y entonces no, y tú ves que en la mayoría cuando se empiezan a destacar lo que hacen es que los reclutan y los involucran dentro del sistema militar para poder entonces garantizarle un salario a ellos la mayoría de los atletas olímpicos dominicanos pertenecen al círculo deportivo militar además de garantizarle un salario también para que representen a esas instituciones que atrecen en los juegos militares o sea pero es una en su momento han sido salidas que se han conseguido pero que ya nosotros yo siento que también como administración hemos avanzado mucho o sea el concepto administrativo para administrar un estado también tiene que sentirse que ese avance le llegó hay visiones ya diferentes ya se conoce lo que es por dinero o lo que es por simplemente apoyo a un atleta o a una disciplina se sabe en las disciplinas que nosotros vamos a hacer competitivos y en las que no porque también es así si se identifica se identifica cuáles son los que vamos a conseguir medallas porque es un plan que empieza con los juegos centroamericanos juegos panamericanos y juegos olímpicos entonces el que es bueno en un juego centroamericano no necesariamente tiene que ser medallista en olímpico y el que es bueno en panamericano no necesariamente tiene que ganar una medalla olímpica entonces hay que enfocarse invertir más en el atleta que realmente tú sabes que puede llegar a conseguir una medalla olímpica que en un país pequeño como el nuestro ganar dos o tres medallas en un juego olímpico por ejemplo como lo de Tokio 2020 es algo grande esta muchacha Beatriz Pirón tiene el chance de medalla olímpica en Tokio viene de ganar medalla de oro ahora en Perú pero no yo no te puedo mencionar ahora cinco atletas que yo creo que pueden ganar oro en Tokio en la República Dominicana y que aquí hay varios componentes o sea hay varios elementos que tú tienes que también saberlo organizar está el estado como tal con el Ministerio de Deporte hablamos ahorita de Creso hablamos de las federaciones inclusive federaciones con apoyos de recursos internacionales que se convirtieron en un momento determinado en fuente de enriquecimiento ilícito en un desorden que es una vergüenza que nos hayan tenido que intervenir todas por ejemplo la Federación Dominicana de Fútbol tuvo que ser intervenida por la FIFA y la gente que está ahora ha hecho un trabajo decente han tenido que organizar la casa pero yo lo que veo mal Fabio es que tú ves federaciones con presidentes que tienen 20, 25 y 30 años al frente de una federación y al final la han politizado no todas o sea todas están politizadas y eso es también un daño que se va un germen que va creando ese daño y al final también lo vamos a sentir en la sociedad y en el desarrollo y desempeño de cada uno de ellos y reciben dinero del estado y les molesta que lo fiscalicen bueno esa es la otra esa es la otra bueno tener los recursos pero Alberto vamos vamos a ver cómo está el estadio vamos para allá para este próximo torneo que todos estamos con ansias de que inicie de que arranque así que vamos la verdad que cuando uno le toca pasar por estos pasillos si las motivaciones van llegando nos emociona emociona la realidad nuestro béisbol mira la calidad de los asientos realmente está trabajando año por año uno espera este tipo de apoyo fíjate lo que te dije del terreno perfecta condición no tiene nada que envidiar un play de grande ley si no no magnífico siempre yo creo que primero ya también la capacidad la capacidad de este estadio son 17 mil no no era 14 mil 100 ahora son 11 mil 700 ah verdad porque se redujo se redujo es verdad no y el tema ya de los bleachers hace que tiempo que no bleachers como 8 o 9 años fueron quitando ese era el escenario de la gente de pueblo pueblo de pueblo sí eso es así pero realmente también cuando uno viene al estadio son las áreas que menos fanaticada tiene ahora sí pero antes tú tenías un termómetro de saber si el play se llenaba y era que en un juego de 16 escogido esos domingos a las 4 el bleachers del 16 se llenaba a las 3 y media ya tú sabías que el play se iba a llenar ese era un termómetro ese bleacher es famoso de ese lado a nosotros hablar de inversión que realmente entendemos que se requiere ahí vamos en estos tiempos donde la fanaticada se ha ido retirando en sentido general tú crees que nosotros podamos tener una cantidad para soportar esa inversión porque es una inversión grande yo creo que no es un gasto es una inversión porque se le puede sacar a la inversión lo que te comenté hace un momentito el tema de alquilar el estadio a equipos de grandes ligas y tener un patronato serio de que se pueden hacer conciertos porque en todos los estadios del mundo se hacen conciertos pero que ese concierto el promotor te lo devuelva igual a lo mejor que como tú se lo entregaste Promeo vendió tres fechas consecutivas en el Yankee Stadium y eso fue en horas vendió las taquillas sí, esa es la realidad pero tenemos que tratar de tener un nuevo estadio inclusive yo creo que con la misma característica que este porque el mismo Fenway Park es un estadio viejo pero lo han dejado viejo porque la gente va a visitar lo viejo que llama la atención pero con limpio con condiciones con condiciones en lo que yo siempre hablo del mantenimiento preventivo de las obras eso es clave tener un ingeniero de planta con una brigada hay una gotera en el techo vamos para allá pero estamos en marzo y no estamos jugando pero tenemos que resolverlo y eso no hay que gastar mucho para eso y cuando uno va al sprint trainer uno se da cuenta de la calidad de esos estadios que son de poca inversión que no son de la misma magnitud que los estadios ya de grandes ligas y puede ser algo similar lo que aquí se haga y que bueno que tú tocaste eso en el sprint training las personas que no pertenecen a la población económica activa de esos lugares principalmente de la Florida son los empleados del estadio de los Yankees ellos tienen un compromiso social como organización grande del béisbol o deportiva a nivel mundial durante las primeras cinco organizaciones a nivel mundial mejor valorada sin importar el béisbol y ellos han construido estadios en los tres brazos que del teleférico se ve el estadio ese estadio no servía en toda la comunidad de Boca Chica han rescatado el estadio lo han remodelado muy interesante el proyecto ya van cinco o seis estadios que los Yankees la academia de aquí de República Dominicana hace una inversión y con su presupuesto aprobado por la oficina de Estados Unidos los Yankees de Nueva York y ellos rescatan estadios para que esa comunidad de ahí que a veces es olvidada por los gobiernos pueda practicar el deporte decentemente no, y es una forma de ir incentivando y motivando porque la mayoría de nuestros peloteros vienen de lugares muy humildes eso es correcto realmente la transformación de ello ha sido en lograr ese contrato y para lograr un contrato ¿cuál es el promedio de firmas? bueno de 100 llegan uno y a veces dos o sea es difícil que algunas veces uno tiene que entender hasta la conducta que exhiben los peloteros fuera del terreno porque lamentablemente cuando esos peloteros se retiran 37, 38 años 23 años involucrados en esa disciplina cerrados encerrados y hoy por hoy entonces se ven con un poquito de libertad entonces si no tienen un debido orden y un seguimiento que los ayude a ellos poderse comportar de nuevo hacia la sociedad ahí es que vienen y pasan los tremendismos también el tema de la orientación también de tu ganar dinero pero alguien tiene que orientarte en materia financiera en materia de tu manejarte con la sociedad porque como tú bien dices un impacto muy fuerte económico de tu verte en un momento vivir en una casa sin piso y de un momento a otro firmar un bono de 10 millones de dólares cuando tú todavía no has llegado porque esos julio 2 los famosos bonos julio 2 tú no has llegado de ningún lado y te dan 5 te dan 6 te dan 7 te dan 8 mucho dinero mucho dinero mucho dinero un impacto muy grande mira Alberto ese número 411 yo creo que tiene un significado en nuestro beibol muy grande es el paredón del estadio que ella eso todo hasta un dicho ahí en la calle que dicen fulano hice esto pudiste un palo por los 411 porque para sacarla es un referente aunque no llegan a diario que la saca la sacó tu amigo Henry Rodríguez por ahí la sacó también Mondesí el ex síndico de San Cristóbal la sacó por ahí un fracaso en la política no le fue bien en la política no es que lamentablemente zapatero a tu zapato Juan Francisco el único activo que la ha sacado por ahí que pertenece al equipo de los Tigres del Lice realmente ese número también indica que las condiciones para nosotros tener béisbol de grandes ligas ahí está ese terreno lo aguanta porque ese número no lo tiene en muchos estadios no son 411 pies del home hacia la pared pero después que tú te llegas a la pared hay unos pies para arriba también si es que es la altura por eso que dicen que para darle por ahí hay que sacarla hay que darle como dice hay que darle bueno pues vamos a darle nosotros de verdad yo te doy las gracias por acompañarnos en este espacio y hacer este aporte de conocimiento y de motivación más bien hacia nuestro béisbol y con la fanaticada también para que se siente identificada en lo que es algo que año tras año nos involucra y nos trae al disfrute y también a la presión porque cogemos la presión te agradezco a ti por hacerme parte de este proyecto con este espacio que hemos hecho en el día de hoy y también te exhorto a que sigas haciendo una producción diferente que ha calado en el gusto de la gente gracias bueno nosotros vamos Gracias por ver el video.